Que nos corten la luz es de los escenarios que más estrés nos puede generar, por ello te compartimos tres motivos que la CFE considera para suspender el suministro eléctrico de nuestro hogar. La primera es tener deudas. En caso de no pagar tu recibo de luz por varios periodos, la CFE tiene la capacidad de cortar el suministro, aunque dependerá de la región en la que resides para ver esta acción. Lo que sí pueden hacer de inmediato es mandarte a buro de crédito con una mala calificación. La segunda es por pago extemporáneo. Esta acción va de la mano con los adeudos al no cumplir con el pago en tiempo y forma. En este caso, el corte de la luz se da de manera frecuente en ciudades y áreas urbanizadas. La tercera es por uso ilícito o diablitos. Usar las instalaciones de la CFE para actividades que no están permitidas como poner un diablito puede ocasionar que te corten el servicio, e incluso la CFE solicita sanciones más severas, como multas de hasta mil humas, que son cerca de $103,740 pesos en 2023, y hasta 10 años de presión. En todos los casos, tienes la oportunidad de evitar el corte o reactivar el servicio. Solo tienes que acudir a uno de los centros de atención y negociar un plan de pagos para saldar tus adeudos y todas las multas acumuladas. Yo soy Leonardo Aparicio y esto fue Tu Cochinito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!